¡Esto es Combate! Y hoy nos vamos a meter más en profundidad con algunos de nuestros nuevos participantes. Hay historias de vida que los van a sorprender, así que quédense. Y además, por primera vez en esta quinta generación, hoy tenemos acrobacia. ¡Ah, claro! Tenemos muchos de los nuevos que son profesores y profesionales de los trapecios, así que los vamos a ver. Y está por ahí Federico Morinari, ya vamos a charlar con él. Está camino a su recuperación y aquí está presente, vino a ordenar la tropa. ¡Arrancamos a jugar! ¡Arranquemos entonces! ¿Por qué? Tenemos este juego que es decisivo, este juego que puede definir una nominación. Y le doy la bienvenida a nuestro entrenador, Héctor Tito Penanza. ¿Cómo va? Buenas tardes, Firita. Buenas tardes para todos. Arranca el juego que es la red inclinada, luego hay una escalera escóptero y ahí hay que... ¡Pum, va! ¡Darle a la campana! ¡Buenas tardes, jefe! Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor Esperanza. Buenas tardes. Este duelo, ¿cuántas competencias tiene? Siete, señor. Siete. ¡Ay, ay, ay, ay! Al mejor de siete. Si gana el equipo verde este juego... ¡Gana el día! Si gana el equipo rojo... ¡Empatan el día! Y jugaremos un juego más. ¡Uy, uy, uy, bueno! Es clave este juego. El primer duelo enfrenta a Agustín y a Pitu. A Pitu y a Agustín. Ustedes ya mismo pueden empezar a comunicarse con nosotros. arroba combate, A-R-G. Pueden usar el hashtag del día. Hashtag combate me hace. A mí combate me hace emocionar. A lo de ayer, de Valentina, me hizo emocionar mucho. Sí, mucho. Hashtag combate me hace intentar todos los días mejorar en lo que hago, porque veo lo que hacen ellos. Digo, yo también voy a hacerlo un poquito mejor cada día. Hashtag combate me hace. ¿Qué? Arranca la competencia. Sí. Esto es... Combate. Combate. Ahí vienen Pitu y Agustín. Agustín y a Pitu. Se patinó Pitu. Y vienen con todo. Llega. Distinta técnica. Distinta técnica, pero... Había llegado más alto, pero se cayó. Le quiero decir al señor Agustín que sí o sí tiene que picar en el trampolín. Tiene que picar en el trampolín, Agustín. Pitu recuperó y a fuerza de brazos, sube rápido y campana, 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 campana. Se recuperó dos veces Pitu, eh. Sí. Dos veces a falta de una, porque había fallado en el salto. Me parece que se lastimó Agustín en las manos. Ya venía complicado hoy a la tarde. Bueno, ahí lo vemos Agustín. Jefe, ¿lo quieres ver de nuevo? Sí señor, vamos a ver la replay, ¿qué le parece? Por supuesto. Ahí toma carrera. Y él no había picado. Lo había tocado igual ahora que lo veo en la replay. Claro, no lo había usado para picar, pero lo había tocado de modo de poner... Fue muy leve, no lo había notado. Claro, de modo de reglamentariamente decir tocarlo, toqué. Y ahí lo vemos bajar. Como una formalidad lo hizo. Los dos hacen cabriola y acá la fuerza de brazo le juega una buena pasada a Pitu. Pitu va por el costado, Agustín va de frente. Igual se ayuda con el millón de las piernas, Pitu. Pero claro, llega y hace campana y el primer punto es para el equipo. Rojo. Y uy, 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 mirá ahora el enfrentamiento que viene. Micaela Biciconte versus Flor Viña. Flor Viña versus Micaela Biciconte. Dos históricas de combate. Bueno, sabés cómo lo entrenaron hoy este juego de las dos. Dos canciones. Pero pará, pará, Tito, un minuto. Porque mirá. A ver. Te dije Mica y te dije Flor. Y mirá lo que son los trending topics. Mica, mi fuerza de cada día. Trending topic. Que nos falte todo menos Viña. Trending topic. Y bien chiquita, pero poderosa. No. Ah, no, Bian, Bian chiquita. No, no, Bian chiquita. Pensé que era para un compañero nuestro. No, no, no. Bian chiquita, pero poderosa. Ya estaban varios levantando la mano. Yo como lo vi recuadrado dije, cómo se corrió la bola. Ay, 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 lo que se negó. Así que trending topic para Bianca, para Micaela y para Flor Viña. Muy bien. Por eso ustedes nos hacen número uno en redes sociales. Ustedes nos eligen cada día. Y sin Tiago y sin Pirita no es combate. No se dejen engañar. Si van a su fiesta, a su club y hay otros dos, es falso. A ver qué tal les va. Esto es combate. Ahí viene Mica y Flor, Flor y Mica. Vienen con todo, corren, toman velocidad, vienen, saltan. La misma. No quieren usar el trampolín. Y ahí van parejas, eh. Van parejas, se van cruzando. Sí, se van muy cerca. Tiran hacia el medio las dos. Pero mirá con lo ancha que es la run, el giri tan cerca. Y ahí se tiraron y ahora tomó ventaja Florencia. Pero Micaela llegó. Micaela hizo la cabriola por primera vez. Mirá vos. Y ahora suben. Mirá. A ver quién llega primero. Es el amigo, es el amigo, es el amigo, es el amigo. Campana roja, campana roja, campana roja. Qué buen punto, qué buen punto. Gran punto, eh. Muy parejo, buen duelo. Gran punto. Y que vengan las dos, por favor. Que vengan las dos. Le dije que lo habían entrenado, eh. Gran punto, Tito. Gran punto. Muy peleado hasta último momento, pero de forma leal. Como debe ser. Una de ellas me hizo mojar la zapatilla de la pilota. Casi me caigo. Bueno, Tito, está bien, ¿no? Tampoco es mojar la zapatilla. Te cuento. No es lavandina. Bueno, mirámos la rifle y mientras se acercan. Mire, señor. Le pregunto primero a las dos. ¿Por qué ninguna de las dos son trampolines? Yo porque no llegaba y tenía miedo de hacerme mal el hombro. Si Flor no llega, yo no llego. Ah, y ahí, ¿por qué, siendo tan amplia la red, decían ir juntas? Yo por la cuerda, en realidad. Y porque hay que ganar el medio para sacar ventaja. Hay que ganar el medio. Ahí llegan. Flor llega un poco antes, pero Mica se recupera con el nado. Puede ser, puede ser. Y ahí, acá fue todo a fuerza de brazo y fuerza de pierna. Sube por el costado Mica, sube Flor, sube por el frente Micaela. Y entonces, jefe, el punto. Para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Quiero hacerme socio de las loquitas de Micaela. Ahora en un rato te traje la credencial y... Ah, ¿hoy ya? Hoy está todo, así que... Viene platificada para la pileta. Yo quiero con credencial, todo. Número de socio, foto. Ya estás activo a la cámara, le digo. Ojalá, vio, te odio. Es su cámara. Así que, nada, te traje la credencial. Elegí la foto yo, me tomé el atrevimiento. Bueno, pero hoy ya tengo mi membresía de, ¿cómo es que se llama? De loquitos por Mica. Qué suerte. Hoy te muestro la credencial y ya sos activo VIP. ¿Activo VIP? Después te explicó bien. Yo tengo un amigo ahí que necesita la otra. Bueno, muchas gracias. Acá habrá derecho para el VIP, ¿no? Pero no, le quiero mandar un saludo a todas mis vignistas, a un vignista que me salvó siempre y me sacó mi campeona, así que dedicado el punto este para ella. Perfecto, ahora vamos con los muchachos. Hay un cartel nuevo de Okiato también, no sé si lo viste. Espectacular. No quiero dejar pasar, usted está activo ya. Te dice, atadas a tu destino, primero que atistas, luego existo. Okis oficiales. Okis oficiales. Todo acá es todo muy... ¿Es fotomontaje? No, no, es el Photoshop. No, es Photoshop. Es fotomontaje. Quiero que hay Photoshop. Era, es, lo tomaron de un lugar de unos strippers y le pusieron la cara de él. No, es por eso. Hay Photoshop. No, no, es fotomontaje. A mí me dijeron eso. No, no, es fotomontaje. Por más que, mire, mire, mire quién viene. No, es fotomontaje, soy yo. Qué falta de respeto, que Tito, mirá que se puede en la remera un talle menos para que se le marque. Bueno, listo, perfecto. Oki, Oki's oficiales es el club. Es un grupo y mirá cómo dice. Ya lo acabo de leer, Nicolás. Lo acabo de leer, señor. ¿Estás mirando este club? ¿Estás mirando Néstor? Hacé nuestra cosa. Estaba dando la charla motivación. Charla motivación. Así te va después, la charla motivación. Ahora viene Bruno y Payo, Payo y Bruno. A ver. Qué lindos los carteles que traen, me encantan. Excelente. Bruno. No, yo no necesito tener carteles. Bruno, Tiago, sí. Es el bombón. Es el premio de los Kids, Kids Choice Award a candidato al bombón, Tiago. Es el Golden Boy. Ahí viene Payo, Golden Boy, Okiato. Payo por un lado, Bruno por otro. Bruno por un lado, Payo por otro. Esto es combate. Bostito nunca, eso nunca. Ahí, trastabichó Payo, eh. Y ahí viene Bruno también, pero mirá. Payo saltó, voló. Hizo un vuelo. Y claro, eso le da gran ventaja. La técnica de Payo, ¿dónde es? Gran ventaja, mirá, le sacó. Hace la diferencia en el Trump, porque pica distinto. Pero claro, voló. ¡Campana! Pero es para poner un cuadro, Tito, eh. No, sí, sí. Bueno. Ya se dio. Gran punto. Payo, es muy fuerte. Contra Bruno, que es un gran sospechador. Y es buen compañero porque lo dice lo que hace. Ah, lo enseña. Lo enseña. Así hay que hacerlo. Cuando uno sabe algo, hay que compartirlo. No hay que quedárselo para uno. No sirve de nada, hay que compartir el conocimiento. Y para que aprenda, veamos la replay. Pero mirá, vuela, vuela. Va hacia adelante. Tiene como propulsores. Y ahí llega. Y entonces, fíjate, porque había muchos que no lo usaban. No lo usaban. No picaban. No, 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 el Trump no. Lo sacó un costado. Mirá, Payo le dio el punto haberlo usado y haberlo usado. Bien, bien, exactamente. Porque eso, no es nada más que hay que usar las cosas. Hay que usarlas bien. Bien, bien. Eso es importante. Exacto. Ahora viene EFA por un lado y Cacha por el otro. Dos de nuestras nuevas. Sí. A ver qué tal les va. Match point para el equipo rojo. Ay, 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 ay. Que ha hecho tres de tres hasta el momento. Claro, tres de tres hizo. Bueno. Si el equipo rojo hace campana en esto, empata los juegos. Sí, señor. Esto es clave. Sí, bueno. Esto es clave porque... Está Cacha para impedirlo, ¿eh? No, por supuesto, pero levantaría un dos por cero de ayer. Llegó a dos a uno y hay que ver qué pasa ahora. A ver, vamos. Esto es... Con baste. Baste. Este Faría por un lado, Josefina por el otro. ¿Y qué pasó? Va a haber reclamos. Ya se lo aviso de antemano. No usaron el trampo. No hicieron como Payo. Tocaron. Empiezan a subir. Hicieron el protocolo de tocar con unas piernas. La ventaja es para Cacha. Por poquito. Pero es ventaja... Tira a Cabriola. Tira a Cabriola bien y baja. Y se cuenta que todos los nuevos están tirando a Cabriola. Todos los nuevos lo hacen. Claro que sí. Cachó un poquito desarmada. Llegaron al agua. Ya está subiendo Josefina que tiene ventaja bastante. Bastante ventaja. Se va directo a la campana. Llega, 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 llega. Campana. Campana para Josefina. Y jefe, le adelanto que quizás... No, no. Está tranquilo. Está tranquilo. No venían visitas. Todo tranquilo. Lo llame a la década. ¿Lo quieres ver de nuevo, jefe? Sí, señor. A ver, vamos a ver la replay. ¿Y qué pasó? Va a haber reclamo. Ya se lo aviso de antemano. Tocaron la dos de una manera muy tímida. Y ahí suben. Con esfuerzo. A nadie le sobró nada en esta pasada. No, 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 no. Pero buen esfuerzo. Bastante constante fue Cacha. Ahí llega. No se arredó, casi. Y Estefanía no se pudo recuperar en todo el trámite del juego. Sólido el juego de Cacha. Buena actuación. Pero lo terminó. Pero claro, es claro. Llegó hasta la escalera. Que no es poco. Y entonces ahí tenemos la campana, jefe. Y el punto es... Para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Que de este modo todavía tiene vida. Pero nuevamente match point. Sí. Nuevamente match point. Y ahora se enfrentan Sean y Tute. Tute y Sean. A ver qué sucede. Si ya no hace campana, el equipo rojo gana el juego. Si la hace Tute y se pone a tiro el equipo verde. Esto es... Compate. Compate. Ahí vienen los dos. Y ahí avanzaron. Llegan. No usan el trampolín. Ninguno de los dos. Y por ahora sube más rápido Tute. Mira. Sean tomó el medio. Ese escurridizo subió y ya está en el agua. Y se recupera el equipo verde. Va rápido Tute. Y a ver ahora qué sucede. A ver esta subida. Se le salió el zapato. Toda posa de brazo está subiendo Tute. Pero sube. Sube, sube. Ahí quiso llegar. No llegó. ¡Ay, ay, ay! ¡Eto para el barco! ¡Eto para el barco! ¡Le robó la cartera! ¿Sabés qué le dio? Por la diferencia de estatura que tiene. ¡Le robó la cartera! ¡Venga, Sean! ¡Venga para acá! ¡Sean! ¡Venga, Sean! ¡Por favor! ¡Le robó la cartera! Tute lo tenía cocinado. Estaba ahí a punto de hacer campana. Con lo justo. ¡Qué lento que lo hice! No podía creer. Le gané por alto, me parece. ¡Jefe, lo vemos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ganar de play! ¡Vamos a ganar de este gran punto! Porque, mirá, ahí él estaba en el agua. ¿Vos todavía no habías cruzado? Sí, sí, no sé por qué le tardé tanto, la verdad. Cuando lo practiqué no tardé nada. Y ahora, bueno. Y ahí, Cristian, ¿qué te decía? Cruz en los brazos. Ahí, ya estaba cerca Tute. Va a tirar el primer manotazo, pifia. Tira el segundo manotazo, pifia. ¿Y acá? Y entonces, de esta manera, un punto importantísimo para yo. Porque este juego, jefe, ¿para quién es? ¡Juego para el equipo rojo! ¡Y se lo vio, John! Los brazos empiezan a marcar puntos importantes, Tito. Muchísimas gracias. Por nada, Fede. Y entonces, hay que ver cómo continúa todo esto. Me voy a acercar, porque está Fede Molinari. Jefe, están empatados los juegos, 2 por 2. 2 por 2. Y ahí puede pasar todo. Estaba 2-0 arriba el equipo verde en el día de ayer. Se puso 2-2 y todo puede pasar. Pero quiero ir a hablar con él. Pase, pase, Matt, tranquilo. Quiero hablar con el capitán del equipo verde, Fede Molinari. Bienvenido, Fede. ¿Cómo andás? Bien, bien. Ya una semana y media casi de la lesión. Y bueno, el tobillo está deshinchado. Ahora hay que esperar una semana más para que, nada, todo ahí adentro de la articulación se recomponga de la mejor manera. ¿Qué hiciste todos estos días? ¿Con la pata levantada, sin hacer nada, nada? Mirando combate con la pata arriba. Fue toda la semana en casa, ahí mirando la tele. Y nada, tratando de ponerme hielo, de hacer una buena rehabilitación para que, bueno, cuando me saque la bota, esté de la mejor manera. No debe ser fácil para vos. Por lo general, cuando estás en actividad, ¿cuántas horas por día es actividad física? Sí, son 3, 3 y media a la mañana. De ahí trabajo, tengo unos alumnos ahí en el Senar y de ahí me vengo para acá y son otras 2 horas de actividad. Así que estoy desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche haciendo de todo. O sea, en tu vida normal tenés 12 horas de actividad física y ahora estuviste una semana y media, nada. No, tremendo. La verdad que... ¿Cambia el humor? Y te cambia porque querés... Veía combate por la tele y miraba los juegos y decía, ese juego era mío, ese lo quería jugar. Pero bueno, nada, ya falta poco. De acá a 10 días calculo que voy a estar empezando a hacer todo lo que estaba haciendo. Quizás con, obviamente, algunas limitaciones porque fue una lesión grave, pero tengo fe de que lo que me están diciendo los médicos y el tratamiento que estoy haciendo es el adecuado. El equipo verde estaba 2-0 arriba. Ahora se puso 2-2 la cosa. Más. De acá cerca, viéndolo que no me puedo subir a la red, más bronca todavía porque lo teníamos ahí. Era un punto que ahí a Tute se le escapó de nada porque le estaba gritando. Subí, subí con los pies, subí con los pies y él quería subir con los brazos y se resbaló. Así que nada, bueno, ahora esperemos que afuera nos vaya mejor. Se define todo en el último punto que tiene que ver con subir. Por ahí lo podría haber jugado, no lo puede jugar. El equipo verde está acá con nosotros, es nuestro capitán Federico Molinari, que vino a apoyar a su equipo. Como siempre, el programa continúa, se define todo en este juego, Tiago. Así es, Fidelita. Estamos acá preparados a la palestra hoy día. Espectacular. Sí, jefe, está el sol, está esplendio, el clima está ideal. Estoy así de mangas cortas, no hace falta abrigo. Estamos espectacular. Y qué mejor manera para definir un día, sí, sí, para encontrar el primer nominado de esta segunda semana. Y arranca la subida re valosa. Y el hashtag del día de hoy es CombateMeHace, hashtag CombateMeHace, hashtag CombateMeHace, querer autosuperarme. Por ejemplo, hashtag CombateMeHace, escribinos, nosotros te leemos a lo largo de la tarde. Arrancamos el primer duelo. ¿Cuánto vamos a jugar, jefe? Cinco duelos. Cinco duelos. El primero es entre Agustín y Ramiro o Nacho. 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 Nacho, ¿nacho sos vos? Está presente, es Nacho, es Nacho. Agustín y Nacho se enfrentan. Sí, Agustín tiene una duda. Venga, venga, venga. A ver. A ver qué, 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 qué. Pase al frente, alumno Agustín. La soga del lado del rojo está una línea más abajo que la del verde, entonces. Ahora la vamos a emparejar, no se preocupen. Ahí la emparejamos. ¿Cuál es la consulta que tenía Agustín? Que una de la soga está más abajo que la otra. Ya está arreglado. Ahí está, ahí está solucionado. Bueno. ¿Qué van a hacer los participantes mientras arreglamos el problema de la soga? A ver. Les cuento, tienen que tratar de subir, pero no es tan simple porque primero de todo la rampa está llena de líquido X, súper concentrado. No, está a la venta. Y además están las chicas allá arriba que le van a tirar objetos constantemente para impedir que lleguen a la campana. Sí, ladrillos y demás. De todo, ladrillos, fuego, cuchillo. No, no, no. Está Francesca para el equipo rojo para tirar objetos y está mi cadena para el verde. Bueno, ahora sí, está todo arreglado, está todo preparado, está todo perfecto para arrancar. El primer duelo de cinco, esto es Combate. Este juego define el primer nominado de esta segunda semana de esta quinta generación. A ver, a ver, arrancó Campana. Y la campana fue para el rojo. La tocó Nacho, que iban contra el viento, contra el líquido X y contra los objetos que arrojaba Micaela. Y la furia de Micaela. La furia de Magnífica. Míralo. Maléfica. No, Magnífica, no. Maléfica. Ahí vemos la rifle. El huracán Maléfica era. Mirá. Almohadas por todos lados, Pedro. Con qué ímpetu. Nada que hacer para Nacho, que toca la campana y le da el primer campanazo al rojo. Sí, señor. Se acerca el rojo a la heroica, porque estaba perdiendo 2 a 0. Verdad, verdad. 2 a 0, empató 2 a 2 y se define acá. Todo puede ocurrir. Y la gente ya está opinando en las redes sociales, porque claro, a ver qué dice. Ya te cuento. ArrobaEuge, guión bajo. Dalila dice combatear. Hasta combate me hace las tardes más felices. Bueno. Verdad Rojo. Muchas gracias, ¿eh? Claro. Combate nos hace felices a todos. Esa es la intención, hacerlo felices a ustedes. Es momento de un duelo femenino. Se enfrentan Andrea para el equipo verde, para el equipo rojo. Está Paula Moedo. Se viene. Se van a cruzar con sus compañeras, ¿eh? Que le van a arrojar objetos para impedir llegar a la campana. Vuelo número 2. Esto es combate. Arrancó y empieza la escalada. Está Andrea, está Paula y empiezan a subir. Arrojan objetos, vuelan a la almohada. Campana. Campana. Y me parece que fue de Andrea la campana que fue el verde. Ay, ay, ay. Veremos, jefe, en la replay para confirmar para qué fue este campanazo número 2. Lo vemos. Ahí salen las dos. Vienen. Ahí pelotazo para las dos. Y se recupera antes Andrea. Se acerca la campana y toca campana para darle el empate al equipo verde. Uno por uno, sí señor. Uno por uno. Qué parejo que está todo. Se viene ahora un duelo masculino. Está Piti para el equipo verde, para el equipo rojo. A ver, a ver. Dice, siempre con vos. Dice, morebel, Dios bajo, Zulma. Hasta combate me hace sentir bien cuando lo veo a los participantes superarse cada día. Me hacen emocionar mucho. Vamos, verde. Corazón verde, músculo, corazón, cara. Te amo, Queen. Te amo, Queen. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A quién le dicen Queen? Bueno, ahí alentando al equipo verde, la gente en las redes sociales. Duelo número tres. Está hablando de Micaela, me parece. ¿Ves? Cuando lo Queen, sí. Nos confió en Micaela, sí. Dice que sí. Piti, Okiato, Okiato, Martín. Esto es combate. Ahí vienen dos. Arranca Okiato que llega con ventaja a la rampa. Pedro empieza a recibir la furia. ¡Para! Lo festeja Okiato. Piti queda en medio de la rampa. Baja por el centro. Se saluda con mal... Con malécticas, qué bien. Nos gusta, ¿eh? Que se saluden ahí, muy bien. Muy bien. Si este punto fue de Okiato, efectivamente, el equipo rojo tendrá match point. Correcto. A ver, la Ripple. Vamos a verla. A ver, a ver, a ver. Ahí sale. Llegaba con ventaja Okiato a la rampa. Más veloz de pie. Y ahí empieza la escala. Recibió almohadazo por todo. Punto, Okiato. Punto para el equipo rojo. Y aprovechó, aprovecha la posición. Felicitación, Okiato. Punto para los okeys, dice. Se la dedica a los okiatistas. Dos a uno de equipo rojo que tiene. Match point. Sí, señor. Si hace este punto, gana el día. Después de estar dos a cero abajo. Empató y ahora lo puede finir. Es Estefanía para el equipo rojo. EFA para el equipo verde. Está Bianca, la experimentada. Se enfrentan las muchachas. EFA, la Santa Fecina, le puede dar el punto que valdría el día al equipo rojo. Pero eso será después de esta breve pausa. Enseguida regresamos con mucho más. ¡Chopate! Seguimos en vivo cuando son recién las cinco y media pasaditas. Cinco y treinta y dos de la tarde. Y se viene un duelo que es clave. Se puede llegar a definir el día. Es entre Bianca y EFA. EFA y Bianca. Una, una novata de esta quinta generación. La otra, una experta ya experimentada. Estuvo ahí a la puerta de la final de la cuarta. Se enfrentan para definir lo que podría ser el juego. Está ganando el equipo rojo dos a uno. Es al mejor de cinco. Y por eso tiene match point. Se enfrentan. Estefanía, Bianca. Esto es combate. Podrá lograr la heroica equipo rojo que estaba perdiendo el día 2 a 0. Llegó Bianca que tiene la delantera. Está cerca de la campana. Campana y empata. Manda besos, Bianca. Empató. Empató. Venga, Bianca. Venga ya para acá. Sí, venga, venga. Porque mandó besos, Bianca. ¿Sí? Era para Nico que me venía haciendo la psicología. ¿Para Nico? Perdón, Nico tiene novia. Nico Kiatto, ¿estamos hablando? ¿O por ahí ves otro Nico? No, sí, Nico Kiatto le quería dedicar. ¿Cómo le va a mandar besos a Nico Kiatto? Le quería dedicar el punto, ¿no? Mandarle un beso porque me venía haciendo la psicológica ahí atrás de la línea. Qué raro, Nico hablando, ¿no? Es de hablar él. Rarísimo. No, no sé qué le pasó. Bueno, le dedicaste el punto. Dijiste, toma, hice el punto. Nada más de compañero. Bueno, bueno, vas a ver. Mándele besos de distancia nomás, nada de andar besos ahí de cerca. Buenas tardes, Cristian. Hola, jefe. Bueno. Una consulta, ¿puede ser este cambio de lugar ahora, uno y uno? Porque él es, no sé si derecho o zurdo, pero me ha pedido. Jefe, quiere cambiar de lado porque Pitu es zurdo, derecho, no sé, para favorecer el agarre de la soga, ¿no? Sí, para eso, para eso. Bien, entendí, perfecto. Jefe, pregunta si puede. Este es el último punto de este juego y define el día. Jefe. Para aplicar esa regla tendríamos que haberlo hecho desde el principio, así que lamentablemente ya es demasiado tarde, señor U. Vamos a seguir jugando como hasta ahora. Bueno. Se va, se va. No quedo convencido por la respuesta, pero bueno. No me extraña. Lo que dice el jefe, se hace hashtag de hoy, es hashtag combate, me hace 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 hashtag combate, me hace. Es nervioso porque este punto puede definir el día, se define todo acá, es entre Super Mad, el superhéroe del equipo verde que regresó en esta quinta generación y Pitu, el MVP, el participante que los dos equipos querían, todos lo querían, podrá responder ahora bajo presión. Pitu, Mad, Mad, Pitu, para definir el día en este duelo, esto es combate. Se define todo acá Este campanazo Da el día al equipo que lo haga Campana Y festeja más Festeja su con más Al, 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 al Campanazo verde Al menos que El jefe en la rifle y vea algo Que no está Según las leyes, pero Todo parece explicar que el campanazo fue el verde Veamos esta rifle, por favor Salen los dos al mismo tiempo Llegan al mismo tiempo Y ahí, ahí, la diferencia es nada Centímetros, festeja Supermat Junto a su compañero, ahí estaba Pity Segato, todos festejando Punto juego y día para el equipo verde Punto juego y día para el verde Que de esta manera Pone un rojo en placa Será el primer participante nominado, será el rojo Será él, será él, ya no sé Ahora nos vamos a enterar, equipo verde Que gana el día Y empieza a remontar Esta cuestión, ya tiene un participante menos Además estaba ganando Dos a cero Equipo rojo Y empató Se puso dos a dos Y bajo presión el verde Pudo resolver Y ganar de esa manera El día Gana el día el verde Y tendremos un nominado De color rojo Jefe Sí señor La inmunidad ahora Claro Está por allá Mi amigo Se está preparado para Prepararse para la inmunidad Y la nominación A ver Fierrita ¿Estás ahí? Acá estoy Pero me dice Micaela Pará que necesito hablar con vos No veo esto ¿Qué significado? Esto es la bienvenida A la asociación Micaelista Micaelistos Así que esto es tu ¿Se dan como cuando te vas a hacer un análisis? ¿Viene con el desayuno? Está preparado por mi café con leche Como te gusta a vos Y las dos medialunas ¿Cómo te gusta a vos? Porque yo averiguo Investigo bien todas las personas Para darle la atención Y a cada uno le llevan el desayuno que le gusta A la casa Es como los bolsones de comida esto No, pero está muy bien Me encantó Porque no las probaste No, no, me encanta Pero a mí me encantan Por supuesto Ahora yo no puedo comer al aire Qué cómodo, ¿no? ¿Y ahí qué más hay? Permitime que te voy a poner A ver No, no, no Tómate la boda Ya me piantaron las empanadas ayer No, no, no No, no, no lo puedo creer No lo puedo creer, jefe No lo puedo creer No me diga No me diga Y esta es la credencial Guillermo Catalano Categoría Activo VIP Activo VIP No lo puedo creer Ah, mira, quieto Vamos a dejarlo ahí Ahí, ahí Muy bueno Enfocame Enfocame la foto, por favor Es importante Que elegí la mejor foto Los diez años antes ¿Algo más necesitas, señorita Micaelistos? A todos nos tratan así Acá el director pregunta si quiere algo más Siempre es juventud No, no Pero porque Me encantó Aparte Qué buen diseño Mirá, la estiró Fíjate que la estiró la foto hacia arriba Entonces, claro Me hicieron la cámara La cámara que usa en el programa de la noche Hermoso Y déjame decirte que estás inscrito Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos veinticuatro Muchas gracias No, yo me lo quedo ¿Y ahora tengo que pagar algo? No, no, no Nada, nada ¿Vos esos? No, no Esto es gratuito Desde la asociación Micaelista Micaelista Nosotros Pero no ¿Cómo asociación? Yo quiero de loquitos Tiene mutual Si accidenta Tiene ambulancia Loquitos por Mica Dice acá SOS Pero está incluido en la asociación Asociación civil Hay descuentos en comercios Es como lo de la sube Con la sube Yo el otro día fui a comprarme Y sigo en descuento Con esto me das Ahí tenés descuentos Ahí tenés descuentos en todo el país Fuera, dentro, internacional ¿Cómo crees? En shopping, combate, todo Ingreso a combate gratis también Categoría activo VIP Y fijate que bueno que puso una foto De Nicole Neumann y una de Panam Que pusieron acá Muchas gracias Esa soy yo ¿Por qué estás mirando para abajo? La foto, una cosa Yo trabajaba antes En diseño gráfico Para mí la foto del socio Debería estar entre medio Y que Micaela Te mire de los dos lados Ah, buena idea Buena idea No, no, no Creo que está bueno Que estés al costadito Y estirado la cara Estirado la cara Yo te lo digo Mica Te lo quiero agradecer Bienvenido Al club de mi campeona Y el logo de combate Está usado con permiso ¿Saben de esto en combate? Tiene copyright Es una marca registrada Obviamente está todo legalizado Cada marca de su propietario Bueno, muchas gracias Te quiero agradecer Mica Ya soy Felicitaciones Un loquito más por Mica Y ahora sí Que se ocupe Tiago Perdón Tiago Que me metí Pero quería mi carnet Me lo guardo acá Lo guardo en mi corazón Muchas gracias Adelante Tiago Muy bien Muy bien ahí con el carnet Socio entonces de Mica Loquito por Mica ¿Y usted cuando sea socia? Y bueno, no sé Próximamente Hay preferencia Bueno Las medialunas Las medialunas No, bueno Solo para socios Solo para socios Claro Son los beneficios Ser socio Loquito por Mica Hablando de Loquito por Mica Que es del equipo verde El equipo verde Ganó el día Estaba ganando 2 a 0 Se lo empataron Asustó a la hinchada verde Pero de todas maneras Pudo definir Y ahora tiene que dar la inmunidad Estoy acá entre los capitanes No sé quién No, la voy a dejar hablar al agua ahí Que yo recién llego hoy Los chicos estuvieron toda la semana Discutiendo del tema Y espero que, bueno Ya tengan la decisión tomada Bueno, a Laurita Te cedió la palabra Igualmente estamos todos de acuerdo En volverle a dar la inmunidad a Niki A Niki recibe entonces La inmunidad a nuestra boxeadora Muchas gracias a los capitanes El equipo verde Inmunidad para Nicole Todo podrá ser nominada Nicole Y ya está preparado aquí El equipo rojo Las chicas están caracterizadas Porque se viene la acrobacia Acrobis Por eso que están con este look Afro Pero Por este momento Hay que pasar Paisánico Por este momento hay que pasar No pueden esquivarse La semana pasada Festejaron Porque se fue un verde Esta semana comienzan nominando Aquí está preparado el equipo rojo Y este es El momento de nominación Tienen que elegir A quien quede nominado Esta es la segunda inmunidad de Nicole ¿Verdad? Seguida Sí señor O sea que la próxima vez Que el equipo rojo pierda Sea cuando sea No va a poder quedar inmunizada Nicole Exactamente Arranca la votación Y el primero que tiene que votar Es Hashtag Oquis Oficiales Nicolás Oquiato Me voy a hacer socio De Oquis Oficiales También De los dos Ya después traemos Ahí Tiene que elegir Quien queda Si te haces socio de Oquis Oficiales Te hacen Photoshop y todo Ah también Ahí va Es el momento de Bueno Si pasó Es el momento de Flor Viña La campeona total De la cuarta generación de combate ¿Qué hará el equipo rojo? Irán todos por uno O cada uno votará el que quiera ¿Y qué pasará La próxima semana La próxima vez que pierda El rojo con Nicole Que no puede ser inmunizada Es el turno de Estefanía EFA Es el momento ahora de John Del equipo rojo Le dio un punto clave Gran punto le dio El punto que empató la serie Estaba 2 a 0 abajo Del equipo rojo Puso 2 a 1 Y John le dio Le dio el 2 a 2 Y ya decidió Y ahora es el turno De La subcampeona De la generación anterior Paula Amoedo Es el momento Uno de los Nayar Es el momento de Ramiro El equipo rojo Tiene que elegir Quien queda nominado O nominada Para este mismo viernes Abandonar el programa En 4 días Alguien se va de combate Tiago Tal cual Si, si, si Y ahora es el turno De su capitán Cristian U Silencio por favor Recordemos que nosotros acá No sabemos nada Absolutamente nada Monitores apagados Es el turno ahora De Payo ¿Eh? Se peló Payo Se sacó la cabecera roja Pero todavía le quedan Algunas Algunas porciones De rojo En su cabeza Es el turno de la cabecera roja Eligió el público El viernes pasado Francesca Valentirotti Tiene que votar y elegir Quien queda nominado O nominada Para el día viernes Abandonar el programa De la cabecera rojo Es el turno de la cabecera roja Es el turno ahora De Pitu Nuestro acróbata Estuvo ahí La posibilidad De definir el día Pero se enfrentó Un experimentado Como mal Claro Por supuesto que sí Hoy tenemos acrobacia En combate Ahora es el turno De Nacho Nayar ¿Qué usa el casco En un lugar Un poco Protegiéndose Los muslos Ya votó Saludó Tiró beso Y Y Por último La capitana Del equipo rojo Virginia Gallardo Que Tal vez Tenga la decisión Engalana La votación Dejamos Ahí está El mejor voto Fue el que cerró La votación Aplaudida por compañeros Miró Firita ¿Qué pasa Virginia Estamos todos locos ¿Qué pasó? Hay una decisión Sí señores No, no La aplaudieron mucho Saludó a la tribuna A todos Está muy bien Bien Quien sabe hacer pase Diga jefe Cuatro personas recibieron Votos Pero una recibió La mayoría de ellos Uy Tenemos una decisión Dos personas Recibieron Un voto Cada una Y fueron Flor Viña Y el señor John Mirá Mirá vos ¿Puedo tirar un voto A Flor Viña? Un votito Siempre últimamente Tienen los experimentados Un votito Dos votos Señores Recibió El señor Nicolás Oquiato Mirá Mirá vos Mirá vos Dos votitos Dos votitos Y quien queda Nominado O nominada Con ocho votos De sus compañeros Es Francesca Francesca Nuevamente Y la semana pasada Había dijo Francesca No entiendo Pero Estás de acuerdo No sé Me dijo Pero claro Más o menos Y ahora ¿Qué dirá? ¿Y ahora qué dirá? El momento de preguntar es ahora Porque mañana va a cambiar de opinión Quizá ¿Qué opina ahora? No, yo me lo esperaba Esperábamos también Que le den de vuelta a Niki Y Sí, bueno Claro Los chicos están jugando muy bien Y es entendible que vaya yo Así que nada Gracias a las Francesquistas Y a toda la gente Que me estuvo apoyando Para que me haya quedado Y bueno, nada Creo que a votar de vuelta Y a seguir demostrando Que me quiero superar Creo que se notó Que de a poco Se puede ir uno progresando Y bueno Esa es mi meta Me perdí el adjetivo Gracias a las Francesquistas Ya hay Francesquistas Estamos A siete ¿Cómo perdón? Francesquistas también Francesquistas también Pero siete días ¿Y cuántos son los Francesquistas? ¿Cómo se formaron? La verdad que Ellos sabían Que nosotros Estábamos haciendo Antes de Los estudios Y eso Y ya comenzaron a hacer varios grupos Antes de verte Ya había varios grupos Sí Yo trabajo hace 20 años En televisión no me da bola Ni mi vieja Francesquistas son Son Francesquistas Te vamos a hacer uno ¿Querés? No, no Ya hoy ya me hice socio De a uno a la vez Hoy me hice socio De a poco De loquitos por Mica El próximo soy de En 20 años más De oquis oficiales En cuero Me voy a hacer Pero bueno Las Francesquistas Son las que votaron Esas son las que votaron ¿Cómo es Francesquistas? Francesquistas Y franquisto Es muy difícil Para mí Tienen que ser los Franchus Arroba unidas Por Fran Me vuelvo Ah sí Era verdad Era verdad El arroba es Arroba unidas Somos la cuenta Fanclub De Franchu 926 Ese es tu Es tu arroba Franchu926 Ahora ya no Ahora Franchu C9 Claro Seguinos y enterates Todo sobre Fran Un besito Tiene 6 retuits Y 9 favoritos Bueno Está empezando El fanclub Está empezando Está empezando Obviamente a poco Así que nada Gracias a todos ellos ¿En Corrientes Las sedes en Corrientes? No No, no De todos lados La verdad que Corrientes De todo el país Y los muchachos Nunca hablamos esto De si estás de novia o no Porque me dijeron Que hubo varias No, no Pero de la semana pasada Ahora me dijeron Que hubo unos cambios No, no, no Si yo es lo mismo Soltera Es lo mismo Solterísima Solterísima El soltero puede hacer Lo que quiere Si, soltera y sola Todo Se va a empezar a mentir Muchachos Entonces yo ya cierro acá Jefe Señor Me parece que es un buen momento Para disfrutar Del arte de la acrobacia Y veo que Tiago Está bien acompañado Que empiece A ver Claro que si Acá estamos preparados Porque se viene La acrobacia Y no puede estar No puede haber acrobacia No Si nuestro querido Profe Javier ¿Cómo le va? Buenas tardes Muy bien acá Preparados Estamos acá Anciosos Porque es la primera acrobacia Si se dice así Primer acrobacia Primera De esta quinta generación Exactamente Con muchos participantes Y son muy buenos Tenemos en esta primera apuesta Vamos a empezar ahí A conocerlos Y veremos Entonces vamos a conocerlos Ya Ya está preparado El equipo verde Exactamente Y hoy van a trabajar Acrobacia de piso Elementos básicos Acrobacias básicas Hoy Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Arrancamos por el piso Vamos a arrancar para allá Equipo verde Claro Ustedes saben cómo votar Si no saben Se lo cuento en un ratito Pero ustedes siguen Que se lleva este punto Arranca el equipo verde Con acrobacia de piso Arranca entonces el verde Primera vez en esta quinta generación Esto es Combate Combate Vamos Si te lleve mi amor y ¡Gracias! 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 Y el gato por supuesto Y bueno no podía faltar el gato Estaba el gato presente Recuerden que ustedes son quienes deciden quién se llevan de punto Recuerden que el verde es Y la letra que es verde pero larga Se viene después el equipo rojo Pero quiero hablar sobre Equipo verde Acrobacia de piso Exactamente, hoy trabajamos las acrobacias básicas Y hubo algunos errores Así que de verdad para nosotros También esto es un diagnóstico para empezar a Digamos a trabajar Es la primera vez en esta quinta generación De participantes nuevos que nunca hicieron Ningún tipo de acrobacia Exacto, es un punto de partida para que la gente ahora vea Cómo empezaron y de a poco se vea El progreso de los chicos Pero de todas maneras, muy bien, se nota que hubo trabajo Sí, la verdad que las chicas del verde vinieron, ensayaron extra Le pusieron muchas ganas Mika ha hecho un cambio de actitud impresionante Estoy re contento Importante la actitud Exactamente Exactamente Bueno, se viene ahora el equipo rojo No puedo parar de repetir Ustedes sin este punto pueden ser Clave Ustedes saben, es como siempre Si no cambia, ustedes son los jueces Ahora pasa el rojo Y ustedes son los que votan Quien se lleva a este punto que puede ser clave Estamos en una etapa que todo es muy parejo Y un juego puede ser No queda la diferencia Vos lo decidís Si viene el equipo rojo Primera vez con el equipo rojo en acrobacia En esta quinta generación Arrancan Esto es Tomate Afro Machado Lisa James Vamos a la cámara En esta quinta ¡Suscríbete al canal! 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 persona grande, no estás para ir de boliche. No, tampoco es grande. Estás para ir de boliche. Pará, tengo 26 años. Pero de boliche estás para ir, no. Sí, ¿cómo que no? No sé. Pero aún si no es un trabajo, también pagás, no. No, mejor no. No, también. No, mejor no. No, hay cierta altura de la vida que no. 26 años. ¿Cómo pues? Yo que te conocí a los 18. ¿A los 18? Si vos me llevás dos, vos no tenés 28 o 29. 28. Por 5. Bueno, ahí está Nicolás, a ver qué tal le va. A ver. Arrancamos. Cuestionario 2.1. ¿Verdad, jefe? Sí, señor. Aquí estamos, Cristian. Esto es 26 años. Esto es combate. ¿Es hombre? Sí. ¿Conductor? No. ¿Actor? No. ¿Cantante? No. ¿Futbolista? No. ¿Deportista? No. ¿Qué puede ser? ¿Actor? No. ¿Proser? No. ¿El Papa? No. ¿Locutor? No. Ay, no es cantando, no es actor, no es... ¿Es de verdad? No. ¿El personaje? No. 30 segundos. ¿Es de mentira? No. ¿El dibujito? Sí. ¿Viejo? Sí. ¿Scooby-Doo? No. ¿Pinocho? No. ¿Mickey? No. Ah. Shrek. No. Shaggy. 10 segundos. Tommy Sherry. Tom, Sherry. No, no, no. Ah, dibujito justo. Ash. No. ¿Pokemon? No. No. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Al agua. Era Bugs Bunny. Era Bugs Bunny. ¿Qué hay? Estaba difícil, ¿no? No es un hombre, es un conejo, señor. Claro, no es un hombre. No, es macho. Ah, es macho. Claro, si es un dibujo, hombre. ¿Cómo que no? Es un conejo, señor. ¿Pero es macho? Pero es un conejo macho, no es un hombre. Pero yo conozco... Bueno, está bien. No, no, no. Lo que usted conoce, no lo quiero saber. Bueno, ahí está Laurita. Aquí está Laurita. Que ha hecho un gran papel antes. Te digo, Laurita, como vienen hoy los guías, la ropa es a prueba de agua, ¿no? Bueno. Sí, sí. Está bien. Yo que vos digo... Estoy que sí con el gorrito. El maquillaje no se corre. El maquillaje es waterproof. Perfecto. Ya se viene Laurita y está preparada, se coloca las gafas y aquí la va a guiar Azul. Pero antes nos vamos a una breve pausa porque vos estás en el punto de la acrobacia y ya te cuento cómo. Y ya se define el si no va a hacer tasca, ¿eh? Pero antes te quiero recordar que combate está nominado en los Kids Choice Awards 2015 en la categoría reality. Sí, señores, de Nickelodeon. Un premio muy importante en toda Sudamérica. Hay elegidos y combate es uno de ellos. Para eso vos tenés que votarlo usando los hashtags. KCA, que es Kids Choice Awards. Argentina, KCA, Argentina y hashtag combate. Si vos ponés un tuit, ahí abajo lo tenés. Vos ponés un tuit con los dos hashtags. Ya tu voto cuenta y puedes hacer que tu programa favorito gane ese premio. Me gustaría... Yo no gano, casi no tengo premio. Tengo un premio de mejor compañero de escuela y no mucho más que eso. Así que me gustaría que hagan el esfuerzo. Hashtag KCA, Argentina, hashtag combate. A ver si este programa que hacemos con tanto cariño y tanto amor todos los días puede ganar este premio que le eligen ustedes, que es el jurado más importante de todos. Continúa ahora el si no acertás KS. Voy aquí al cuestionario 3-1. Sí. Me falta una mano. Acá estoy. Hermoso. ¿Azul está preparada? Sí. ¿Averiguó algo más de Charly García de que hablamos hasta recién? No. Yo te voy a decir otros nombres rockeros a ver si te suena. A ver. Espineta, Luis Alberto Espineta. Sí. ¿Qué hace Luis Alberto Espineta? Canta. Sí. Canta. Sí. ¿Alguna canción de Luis Alberto Espineta? No. No escucho rock. ¿Qué escuchás? A ver. ¿Qué escuchás? Pop. Pop. Reggaetón y todo eso. Bien. Ahí, reggaetón me mataste. Virus de pop. Dijiste que te gusta pop. Virus, algo de virus. No. No. Más acá, más acá, señor. Miranda. Ahí va. Ahora no, antes sí. Ah, ya me pasé de moda. Bueno, arranquemos a jugar. Laurita, está difícil. Yo quiero compartir mis gustos musicales, pero no hay caso con Azul. En una primera cita con Azul no hay que hablar de música. No hay que hablar, no hay que hablar. ¿Qué pasa, Virginia? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ahí vino Virginia alocada. ¿Qué pasó? Perdón, se lo pueden cambiar el personaje porque Laurita no tenía puestos los lentes. Lo vio. Sí lo tengo. No lo vi. Jefe. Sí lo hicieron. Lo haremos, lo haremos, señorita Gallardo. Vamos a la siguiente. Perfecto. Vamos a la siguiente. Arrancamos. Es esto. Esto es combate. Combate. ¿Es de carne y hueso? Sí. ¿Persona? Sí. ¿Hombre? Sí. ¿Deportista? No. ¿Cantante? Sí, 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 sí. ¿Deportista? ¿Fútbol? No. ¿Básquet? No. ¿Tenis? No. ¿Vole? No. ¿Natación? No, no, no. ¿Anillas? No. ¿Fede Molinari? No. ¿Acróbata? No. ¿Artista? ¿Fútbol, tenis, rugby? No, no, no. ¿Se juega con una pelota? ¿Golf? No, no. ¿Sin pelota? ¿Acróbata, entonces? 30 segundos. ¿Es un deportista? Sí. ¿Tenis, básquet, natación? No. ¿Meolanz? No. ¿Se juega en equipo? No. ¿Se juega solo? ¿Es importante? Sí. ¿Es conocido a nivel mundial? Sí. ¿Es argentino? Sí. ¿Ginóbil y no? No. Es que es más que... 10 segundos. Chris Manich, el de taekwondo. Bueno, que se juega sin pelota. ¿Qué tal? Y el... ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Perdón, perdón, Azul. Perdón. Es deportista. Uy, uy, uy. Sí, claro que deportista. Yo que Azul correría. Claro que deportista. Dijo que no era deportista. Sí, dije que sí. No, dijiste que no. Y sin pelotas. Me pareció raro lo de sin pelotas. Porque no sé... Ah, juegas básquet. Es verdad, perdón. Sí, es verdad. Y es bastante valiente. ¿Es el básquet? No. Bueno. Está bien que, claro. Ahora juega al básquet. Ya está jugando cada vez menos. Pero juega al básquet. Bueno, pero no se olvida. Ah, 35. No, no. Pero esta semana jugó, la semana pasada, Tito, sí. Sí, sí. Mándame un abrazo a los muchachos de allá que no saben hacer asado, pero juegan bien al básquet. Exactamente. Bueno, pero juega al básquet, Tito. Sí. Quería que tire otra cosa. Estuviste bien con lo que es conocido a nivel mundial. Es verdad, porque lo conocen en todo el país. Laurita, por favor, se puede acercar. Laurita. Laurita, por favor. Me dicen que Laurita estaría de un humor que no sería el mejor a priori. ¿Qué tal, Laurita? Respire. Cero puntos, equipo verde, en este juego. Es que, o sea, el deporte que haces es con pelota. Pero bueno, nada, no importa. Eso está bien. No importa. Pasa que quería que tires, trabajaba con vos y yo te decía que sí. ¡Macala! Tal que lo digas. ¡Macala! Me enfrené en deportista, pero no importa. Ya está. ¿Estás enojada? Parece que estás enojada, Laurita. No, no, porque me dijo deportista a nivel mundial y no se juega con pelota. No, conocido a nivel mundial. Conocido. No, pero a nivel mundial, o sea, yo imaginaba a Michael Jordan. Tito es conocido en Argentina, pero con el respeto... No, 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 pará, no. Tito, en Miami, ¿te han saludado? El deporte es peguenle a Tito. No, no quiero falsa humildad. No quiero falsa humildad. ¿Te saludaron en Miami? ¿Sí o no? Tito, no mientas. Hi, Tito. ¿Cómo vas a estar, boludo? Estoy hablando en serio. En la calle. A ver, en Uruguay, por ejemplo. Pero pará, porque no quiero que me tomen de loco. En Miami o en Panamá, una foto te sacaste, ¿sí o no? Sí, es verdad. Listo, es verdad, ya está. International. ¿En Paraguay? ¿Tenemos amigos en Paraguay? Sí. Vamos a laburar a Paraguay, por favor, que pagan el dólar, muchachos. Chile. Bueno, Laurita, no estés enojada. No, 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 pero no es por desmerecer a Tito, es porque uno con los ojos oscuros es como que es una guía saber si es de acá a Argentina o es por ahí más tipo Maradona, por ejemplo. Para mí es nuestro Maradona de entrenamiento, Tito. Para mí es mi opinión. Pero es... No, se entiende, se entiende. La verdad era para tener una referencia y una guía, nada, no pasa nada. Si te decían deportista, básquet, salsa. Salsa y me decían reggaetón. No, sí, ah, reggaetón también. Chaca, chaca, ahí sacaba que era Tito. Bueno, era Tito Esperanza, cero puntos del equipo verde. Cero puntos. Yo te digo, era difícil de sacar, Tito. Aguante, Tito. Aguante, Tito, es el número uno. Bueno, ahí viene Florencia. ¿Cuántos puntos tiene el equipo rojo, jefe? Ninguno. Ah, también cero. Vienen también Flojardi. Uno solo y ya estamos. Sí, bueno, pero hay que hacerlo. Con uno se llevan el punto. Uno solo y ganan, pero uno solo y mal y termina el juego. También, empatado. Bueno, arrancamos, jefe. Vamos. Esto es combate. ¿Hombre? Sí. ¿Mujer? No. ¿Real? No. ¿Animal? No. ¿Ogro? No. ¿Shrek? ¿Real? ¿Es real? No. ¿Dibujito? Sí. ¿Antiguo? No. ¿Actual? Sí. ¿Cine? ¿Cine? Cine, pregunto. ¿Animal? No. ¿Mujer? No. ¿Hombre? Sí. 30 segundos. ¿Un dibujito viejo? No. ¿Actual televisión de haber...? Sí. Ay, no sé, Cris. ¿Goku? No. Eh, 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 Pokémon. 10 segundos. Eh, eh, Pikachu. No, no, no. Eh, 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 Barney. Eh, 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 eh. ¡Tiempo! Si ves un, si ves una estrella debajo del mar. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien? Viví en una piña debajo del mar. ¡Bombe, esponja! ¡Bueno! Ah, era bob, esponja, era dificilísimo. No quiero, señor, disculpe. Sí, mirá. No quiero que les quede, por eso, por eso. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. ¿Por qué se enoja? Todos caras largas. Todos los mojados. Pero como no quiero que se queden con este mal sabor de boca, vamos a hacer uno más para cada uno. ¡Uno más para cada uno! ¡Uno más para cada uno! Para el equipo rojo y para el equipo verde. ¡Perfecto! Perfecto. Eh, vamos a ver entonces qué cuestionario utilizamos, jefe. Bien. A ver, espere que voy acá. Acá lo tengo, claro, como no ha vinado ninguno, voy al 1-2. Bien, vamos. 1-2. Espere que acá me coloco en 1-2. Acá estoy. 1-2. 1-2 va a ser para Flor Viña, jefe. Sí, señor. 1-2 para Flor Viña. Flor Viña a colgarse. Se tiene que colgar. No sé, ¿arranca Flor Viña o arranca el equipo verde, jefe? Preguntan acá. Da lo mismo. Da lo mismo. La participante que esté lista puede jugar. Y Flor Viña está más cerca, me parece. Bien, vamos con Flor Viña entonces. Hay alguien ahorita también que no... Perdón, jefe, ¿fue ahora cambiar la persona que dicen por el desempate sin lista? No, señorita. Ok. Uy, uy, uy. ¡Ah, tiene todo! Hay alguien que lo querían cambiar como no pudo. Yo lo he pedido. ¿Cómo, cómo dice Azul? La idea es que todo el equipo completo tenga una oportunidad. No, yo había pedido a ver si podíamos... No, 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 vamos. Yo, está bien. A superarse. Azul me está haciendo acordar a Nacho en la generación pasada, pobrecito. Bueno, ahí va Flor Viña. Ahí se está preparando. Sí va usted, Flor Viña, que está más lista. ¿Arrancamos? Grita más, le dice Cristian, que no la escuchaba. Ahí sube. ¿Va a ser un personaje o persona cada uno, jefe? No, hasta que se caigan, señor. Hasta que se caigan. Sí. Perfecto. Si llegamos a pasar por uno que ya hicimos, lo paso de largo. Correcto. Ahí está Flor Viña preparada. Máximo de cuatro, de todas maneras. Ah, máximo. Máximo cuatro. No voy a pasar por ningún lado. Del dos al cinco. Perfecto, del dos al cinco. Perfecto. El jefe le quiso dar una chance extra. Y así lo hizo. Ahí está preparada Florencia. Vamos, jefe. Vamos. ¿Estás lista Florencia? Sí. Vamos, Cris. Mi crófono. Esto es... Silencio. Combate. Hombre. Sí. Real. Sí. Actor. No. Conductor. No. Cantante. No. Deportista. No. Browser. No. Artista. No. ¿Es del mundo mediático? No. Ay. Ay. ¿Es bailarín, escritor? No. ¿Murió? No. Eh, ¿Papa? Sí. ¿Sí? ¿Papa Francisco Segundo? Sí. Papá Francisco. No lo sé. Ya querido. Papá Francisco Segundo. Después agregó toda la duda. ¿Sabés que después, por favor, tire el lan igual, eh? No, por favor. Vamos. Vale, vale. Esto es... Sí, señor. Esto es... ¿Está preparado, jefe? Sí, señor. ¿Está preparada, Florencia? Sí. ¿Está preparado, Cristian? A ver. ¿Está preparado, Cristian? Sí, perfecto. Esto es combate. Combate. ¿Hombre? No. ¿Mujer? Sí. ¿Real? Sí. ¿Actriz? Sí. ¿Cantante? No. ¿Conductora? No. ¿Deportista? No. ¿Es de acá? No. ¿Es conductora? No. ¿Artista? ¿Bailarina? No. ¿Ya murió? No, no. No. ¿Marielena Walsh? No. Es un artista. ¿Actriz no? Sí. ¿Actriz? Sí. ¿Antigua? Sí. ¿Mirta Legrand? No. Actriz antigua. Susana Jiménez. No. ¿Voy a casar? ¿Carmen Berrieri? Ganando amigos. Ganando amigos en combate. Es una actriz grande. Es de acá, de afuera. Sí. Marilyn Monroe. Tiempo. Muy bien tirada, muy bien tirada. Es que era la chilindrina. Menos mal que terminó el tiempo. Florencia dice, no es real. ¿Cómo es irreal? No es real, es personaje, dice Florencia. Pero pará, pará. Irreal es algo que no existe. Yo no, yo no. La chilindrina es un personaje. Yo en este juego soy Messi. Así que no puedo opinar. Yo en este juego soy... Es muy bueno. Soy como Messi en este juego. Igual tienen unos códigos que te vuelven loco. No, para mí... A ver. Para mí, actriz es María Antonieta de las Nieves. Claro. La chilindrina es el personaje. La que encarna al personaje. Nadie la... O sea, muy poca gente la conoce. Pero la gente de más edad la conocemos como María Antonieta de las Nieves. No, pero la chilindrina tenía que acertar ella. Sí. Y la actriz era María Antonieta. Bueno, ahora me están puteando todos, pero vamos a ganar y vamos a putear más. Un punto para el equipo rojo. Un punto hicieron. Hicieron más que antes, Cristian. Ahora vamos con la dos. Pasa que yo, jefe, un día tenemos que reforzar las líneas estas. Y yo lo juego a este juego. Pero soy demasiado bueno para este juego. Pero lo podemos intentar. Me gustaría, me gustaría. Todos con Tiago. Somos muy buenos. Pasa que Tiago, como hubo muchos años que no vivió acá, no sé si va a ser el mejor que me ayude. Sí, sí. Tiene que ser de ahora. Pero sabe, no, sabe, sabe. Sí. Bueno, ahí vamos. Esto es... Combate. ¿Ser humano? Sí. ¿Persona? Sí. ¿Hombre? No. ¿Mujer? ¿Trabaja conmigo? No. ¿Es actriz? No. ¿Es bailarina? No. ¿Es cantante? No. ¿Es deportista? Sí. ¿Es deportista? Sí. ¿Lucha y mar? Sí. Sí, correcto. Bueno, es mentalista. Sí, Laurita Fernández. Lucha y mar. Bueno, ahí vamos con otra cosa. ¿Estamos? Y bueno, me dice... ¿Yo qué culpa tengo, jefe? Me hace así. Me hace así, jefe. ¿Qué significa esto? Sí, es ese, ¿cómo que no? Esto es combate. Bueno, yo qué culpa. Yo sí. ¿Carno y hueso? Sí. ¿Es persona? Sí. ¿Es hombre? Sí. ¿Murió? No. ¿Es actual? Sí. ¿Es deportista? No. ¿Es cantante? No. ¿Es actor? No. ¿Es bailarín? No. ¿Trabaja conmigo? No. No. ¿Está actualmente en televisión? No sé. ¿Está en teatro? No. ¿Está en cine? No. ¿Es político? No. ¿Es católico? No. ¿Es un presidente? No es nada de eso. 30 segundos. ¿Es morocho? Sí. ¿No está en la televisión? ¿No está en los medios? No sé. ¿En el diario? No. ¿Qué hace? ¿Deportista, actor, bailarín, cantante, artista? ¿Es pintor? No. ¿Es político, católico? Es... 10 segundos. ¿Es médico? No. ¿Gormillot? No. ¿Es morocho? Sí. ¿Es hombre? Sí. ¡Tiempo! Yo te quiero contar algo. Bastante bien, Azul. Azul. Sí, bastante bien. Esta persona que vos ves ahí... Sabía que era locutor. Fue... Es mi ídolo. Pero ella no sabe quién es. Me dijo... No dijo radio igual. O sea, no sé quién es, pero no... ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver. Sé que es locutor y... Locutor. Y estuvo... Creo que es el de C.C. ¿Puede ser? Es el de C.C. Es Mario Pergolini, el número uno. Pero, por eso te dije que no sé. Es un prócer. Es un genio. Es un maestro. Y es más, yo no sé si alguno de sus hijos no mira combate, que le avise. Para mí, yo crecí escuchando a este hombre todas las mañanas en la radio. No escucho radio, por eso. No. Y está, tiene su propia radio incluso. Bueno. Bueno, pero no lo conocía a Pergolini vos. Sí, pero por si guste, pero ahora no sé qué hace, por eso. Es desdueño de la radio ahora. Bueno, no sabía. Por eso dije que lo cambie. No, pero no lo pueden cambiar porque usted no los conozca. Claro. Bueno, aparte es bendito Mario Pergolini. Bien. Bueno, jefe, ¿qué pasó en este juego? Y este juego, señor, quedó empatado uno a uno, señor. Empatado uno a uno. Ahí se va Cristian, se va Azul. Mirá, Laurita parece que sigue enojada. Venga, Laurita. Yo tengo que hablar con Laurita porque la veo que sigue un poco ofuscada. Vamos a ir acá. ¿Usted cree que es un buen momento? Claro, así salgo un poco. Le voy a dar tiempo para que no se enoje tan. ¿Estás enojada o no? Porque siempre tenemos sonriente, pero me parece que estás enojada ahora. Bueno, sí, caliente por el juego, pero ya está. Ya pasó. Cosas que pasan, sí. ¿Vos qué hubieras dicho? Yo te decía Pergolini que... Es conductor, bueno, es locutor, podría decir que... Es locutor, tiene el carnet, pero no sé si es locutor, es conductor. No, me parece que no. Tiene locutor, tiene carnet. Es conductor, yo diría que está actualmente. Es, es locutor. Televisión, sí, pero actualmente... No, televisión no. Pero no estás enojada con Azul. No, 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 cosas que pasan. Gracias por mojármela ahorita. Muy bien. Gran abrazo a la familia Pergolini, televidente de combate. Si es que lo son, no lo sé. Continúa este programa y ya está Tiago ahí abajo preparado. Allá vamos. Lo vengo para acá. Acá estamos. Ahí estamos. Tiago, vos subieras... Para ver si voy a jugar con vos. De esto los conocías todos. Sí, los conocías. ¿Podías guiar con todos? Con todos. Perfecto. Un día vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero me preocupa cómo me van a subir. Por ahí con las dos sogas juntas. Se puede, vos decís que se puede. Sí, se puede. Bueno, perfecto, vamos a jugar. Y de este juego deberían arrancar con uno o dos puntos de ventaja. Tito, si yo te decía Tito, deportista, ¿qué decías? El uno. El número uno. Se viene... Un deporte con pelota. Deporte con pelota. Claro, siempre con pelota. Se viene el bolas de fuego. Otro deporte con pelota. Otro deporte. Pero hoy va a ser versión femenina. Femenina, sí, sí, sí. Perfecto, versión femenina. ¿Cómo forman los equipos? No sé, estoy mirando eso porque el verde tiene tres. ¿Da tres juegues? No, da cuatro, falta una. Ah, da cinco. ¿Da cuánto son? Cinco. Bien, le digo la formación. Diga la formación, jefe. Para el equipo verde, azul, Bianca, Fefa, EFA, Andrea y Laurita, la capitana. Perfecto. Equipo rojo. Ajá. Fran, Nicole, Paula, Flor y la capitana, Virginia Gallardo. Perfecto. Y las delegadas. ¿Quién va a ser la delegada del equipo rojo, chicas? Florencia. Ahí está. Equipo verde, Bianca. Entonces, afuera. Crucen cada una. Ahora sí. Lo que quedan de ellas. Vaya, Florencia. Me voy al centro. Vaya al centro, pero es que falta Laurita. Todavía la tenemos a Laurita medio cambiar porque, claro, acaban de jugar recién. Sí. Te digo, Tiago, que ya tengo mi carnet de loquitas por Mica. Vos no lo tenés. Sí. Así que si aparezco yo, tenés que preguntar. ¿Es socio de loquito por Mica? Sí. Y ahí soy yo. Bueno, señores, se viene Bola de Fuego. Últimos cinco minutos para definir el punto de la acrobacia. Últimos cinco minutos. Ustedes tienen que definir eso. Ya saben cómo hacerlo. Crúzense, crúzense. Ahora sí. Ahora vamos a arrancar. Esto es así. Yo me golpeé acá. Pie con pie. El otro. Tu izquierdo. Y vos al revés. Tu derecho. Eso. Ahí tu izquierdo también. Con este. Ahí está. Tocamos pie con pie. Sí, sí, sí. Es así. Me enseñó Tito. Tuve tres horas para aprender cómo se arranca. Jefe, ya saben. Si va para el costado, lo hacemos de nuevo. Bien. Esto es. Combate. Combate. Ahí va. Tiene la posición el equipo verde. E instantáneo ya está quemada Paula. Ahí va. Quemada y ya tiene la pelota que tiró y la quemó Andrea. No. ¿La quemó Andrea o no? No, no, no. ¿Y qué pasó? ¿Recupera la pelota Andrea? Quemada, Nicol. Gran efectividad de Andrea. Sí, robó y quemó. Gran efectividad de Andrea. Dos quemadas para el rojo. Ventaja entonces para el verde. Mantiene la posición de pelota. El equipo rojo con Paula que amaga. Mira, de reojo. Tira, esquiva, cacha. Y la pelota sigue siguiendo el rojo. Pero esta vez la tiene Nicol. Y ahora se la pasó Paula. Y la perdió. Y ahora la perdió. Y la tiene azul. Tira afuera. Tiró afuera. Quedan dos en el rojo. Francesca y la capitana. Ahí está Bianca. Le pasa la pelota a Andrea. Y amaga. Tira, esquiva. Esquivó bien Francesca. Sí. Y ahí tira Bianca. Olé. Vuelve a esquivar. Y la recibe Laurita. Pasa para Andrea. Andrea tira. Amaga, esquiva. Y pica, claro. Y la capitana intentaba recuperarla, pero no rebotó la pelota. Sigue siendo el verde con Bianca. Ahora tiene Bianca. La delegada. Por ahora el verde mantiene todos los jugadores en cancha. Y no lo logra. Y tira. Y ahora sí. Atención señoritas. No pueden pisar las líneas, por favor. Ahora cambió la posición. Dentro de la cancha. Y ahí pica y recupera a Andrea. Otra vez. Andrea está jugando muy bien. Sí. Esquiva. Esquiva a las capitanas. Qué madre, Cristina. Quemada, quemada. Quemada Virginia, que esquivó tres seguidas. Bueno. Y solo queda Francesca, entonces. Solo queda Francesca. Pará, pará. De este lado. De este lado. De otro lado, por favor. De este lado. Ahí va. Ahí baila la capitana. Pero tiene que... Ahí está. Ahora sí. Paula ahí quema a Andrea. ¡Quemada a Andrea! ¡Uy! ¡Qué guada! MVP del verde. Sale Andrea. Le dio la pelota. Sí, no estoy... Ya me perdí un poco. Le dio la pelota a Francesca y la quemó a Andrea. Mira, y entra la delegada, que es Flor Piglia. ¿Qué pasó? No se saca del medio. Nunca se sacó de los costados. Hoy, pene, un minuto, un minuto, un minuto que estamos hablando. Un minuto, un minuto que estamos hablando. Acá el jefe pregunta a Cristian si no se saca del medio. Hoy, más de una vez sacaron de los costados. No sé si eso vale. No vale, jefe. Usted dirá. A ver. Es válido, es válido, señor. Sí, porque de hecho, el equipo rojo... Porque ya lo han hecho en varias ocasiones hoy. Hoy sacaron todas. Hoy está medio... Hoy está medio caótico. Sí. Igualamos la regla. Salió Virginia también de costado. Flor Piglia entonces delegada con tres vidas y equipo verde con tres participantes todavía. Exacto. Todavía no quemaron ni una. Y ahí está. Quemaron. Quemaron a Laurita. La capitana. Y ahora... Y ahora posición del verde. No hace falta sacar del medio. Dijo, oye, jefe, pueden sacar quien salió. Posición de Cacha. Posición del verde. Agarra a Flor Piglia y tira. Esquiva y quemada azul. Quemada azul. Y está empezando a remontar el equipo rojo. Da poquito. Cómo gritan todos. No, no, es tremendo. Enloquecidos hoy, eh. Con cuidado la tiene la pelota Laurita. Se la pasa cuidado. Y cambió la posesión. ¡No! ¡La tiene Paula! ¡Tira! Y, y, y... Se fue. ¡Quemada Flor Viña! Dos vidas para la delegada entonces. ¿Cuántas vidas le queda? Dos. Esperen, esperen, esperen. ¿Dos? Sí. Jefe, dos. Dos vidas, sí señor. Dos vidas. Dos vidas. Quemada Cacha. Esperá, espera. Momento, 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 momento. Alto, a ver. Alto, alto. Espere, espere, espere. Momento, momento, momento. Por eso yo pregunto, porque acá están gritando todas las cosas ahí. Atención, a ver. Entra Bianca, que es la delegada del equipo verde, con tres vidas. Sí. Como dice Flor. No señor, dos vidas le quedan a Flor Viña. Dos vidas, perfecto. Listo, ya está. Dos vidas para Flor. ¿Qué quiero decir con esto? Espere, Laurita. Espere, 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 espere. Equipo verde tenía gran ventaja, ¿eh? Ahora es delegado contra delegado con una sola vida de diferencia. Una sola vida de diferencia. Listo, ahora sí. Bueno, arranca equipo verde. Ahora sí, Laurita. Ya tiene la pelota Laurita. Se la pasa Cacha. Vuelve para Laurita. Y ahora se la da Andrea. La tiene Bianca. Quemada Flor. Una vida para Flor Viña. Una vida para Flor. Una vida sola le queda a Flor. Florencia, ya puede empezar. Dos vidas le quedan a Bianca. Y pierde la posesión, ¿eh? Cambia la posesión. Bianca, dásela. Bianca. Amaga al verde, ¿eh? La tiene Cacha. Y gritan todos. Sí, sí. Tirá, no tires, no tires, tirá. La tiene Andrea. La tiene Bianca. Ahí se la dan a Bianca. Amaga, la tiene azul. Y ahí se la dan a Azul. Tira, mirá. Y azul lo definió. Azul lo definió. Y punto para el equipo verde. Azul lo definió. Punto para el equipo verde. Azul lo definió. Pasó. De villana en el juego anterior. A princesa en este juego. Y ahora... Heroína. Pero claro, Azul, venga, acérquese, Azul. Primer triunfo, primer triunfo que le das al equipo. Sí. ¡A ver! ¿Estás contenta? Sí, muy cansada. Muy cansada. Bueno, tu equipo te estaba empezando a mirar un poco de costado después del juego anterior. Digo, la otra vez, a la hora de elegir, habían votado masivamente a Emiliano. Hay que empezar a construir estos puntos. Sí, sí, sí. Igual ya les pedí perdón por el juego anterior. Así que... Ahí vemos. Ahí vemos la ríplica. Ella no tiene la culpa de ser joven tampoco, te hago. No, nadie. No conocía a Chalda García. Bueno, ¿saben qué? Ustedes la ven Azul así. La personalidad de Azul es muy compleja. Es mucho más de lo que ven. Como los adolescentes. Y bueno, es así. Es la más chica de combate. Pero el otro día Mica dijo, para, para, para. Es la más chica. Pero con Bianca no tiene tanta diferencia de edad. No, tiene la misma edad. Y bueno, pero dijo, ¿por qué no hace...? Mirá, ¿querés saber de qué estamos hablando? A ver, dale. Bianca y Azul, las más jóvenes del equipo verde. ¿Parecidas o diferentes? Quiero demostrar que, por ser la más chiquita y que... Silencio, por favor. ¿Qué le pasa a Azul? Azul está todos los días, no puedo. Sean los juegos, sean entrenamientos. Hay que levantarnos una bolsa de 20 kilos. No puedo, no puedo. No me va a salir. ¿Qué le pasó a Azul? ¿Está bien? Ah, se bloqueó. Ah, se bloqueó un poco la panza. Tiene que jugar el segundo duelo, hace que no con la cabeza. ¿No lo va a jugar el segundo duelo o sí? No puedo jugar, jefe, dice. ¿Vos considerás que está diciendo tanto que no puede, que no puede, que no puede, porque en algún punto no quiere estar más acá en combate porque le está pasando mal? Para mí no la está pasando mal porque, de hecho, cuando decidimos nominarla, no se puso contenta. No es que, si quisiese ir, hubiese dicho buenísimo, un alivio. ¿A vos lo que te molesta es el título de Azul la débil? Sí. Pero si vos no te considerás la débil, ¿por qué te molesta tanto que los demás te vean así? Y porque me ven todos así, que son 21. ¿Quién continúa por lo menos una semana más en combate es... ¡Azul! ¿Qué fue lo que te dijo Laurita, tu capitana? Nada, me dijo que cambie la cabeza, que no sea tan negativa y que me lo dijeron todos. Es como un equipo, si hay uno que atrae mala energía, va a traer mala energía a todo el equipo. Entonces, me parece que o tiene que empezar a cambiar el chip de la cabeza o lamentablemente va a tener que dar un paso al costado. Bueno, muy bien, acá estoy en el centro de la tormenta. Ojo, jefe, que me lleva. Cuidado. Me lleva el tornado. Bueno, estoy con Cacha, que fue una de las protagonistas de lo que acabamos de ver. Habló sobre energía, sobre traer mala energía, sobre cambiar el chip. Voy a hablar con Cacha porque Cacha es directa, ¿sí? No me va a dar vueltas, me va a decir las cosas como son. Cacha. Sobre lo que acabamos de ver. Sigo con la misma opinión. Seguí sosteniendo lo mismo. Igual, no es nada que Azul no sepa, no es que hablé y Azul no sabía. No, no, no lo hablaste por atrás. No. Lo dijiste. Siempre se lo vine diciendo porque ella en vez de por ahí... Su primera respuesta es no puedo. Sí. Siempre. En todo lo que hace, sea en entrenamiento o en los juegos. Mismo, cuando se salvó ayer, lo primero que le dije fue, buenísimo, cambiá la cabeza. Pero por eso es una cuestión de que su... no es negatividad, pero su todo el tiempo no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, llega un momento que nosotros la apoyamos para que se supere, pero llega un momento que si ella tampoco un día intenta decir, bueno, sí puedo, levanto la bolsa de 20 kilos, llega un momento que nosotros, o yo en mi caso, no voy a meter a todos en la misma bolsa, llega un momento que por ahí te cansás de estar siempre atrás de la misma persona diciéndole, dale, Azul, dale, Azul. No es algo que siento que está mucho mejor y fue lo primero que le dije apenas la fui a saludar. Ahora cambió la cabeza, pero porque le dije, nos sorprendió un montón a los participantes en lo de las anillas. Y puede, y yo soy fiel a la ley de la atracción. Si vos estás todo el tiempo, no puedo, no puedo, no puedo, no vas a poder. Porque vos vas con esa predisposición a que no te salgas. Y está, sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, no el mismo instante, pero a los tres días te va a salir. Entonces, no eran, lo hablamos un montón de veces en el camarín y solo dije, no era algo que fui por atrás y la... Ok, quedó clarísimo, perfecto. Azul, ¿qué opinás? Nada, que es verdad, me lo dijo y puede ser que sea, en el tema de juegos y todo, me siento un toque inferior. Pero es verdad esto que dice ella, es como no puedo, te planteás no puedo, decís no puedo. Sí, porque como ya me toman como la más débil, me tiro para abajo directamente yo también. Pero, sí, 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 opine, Micaela. ¿Cómo que no? Acaba de decir, no, nadie la toma como la más débil. Claro, si dicen todos que no, sí. Es que no es que la tomamos de la más débil, ella al decir todo el tiempo, no puedo, no puedo, no puedo, bueno, soy la más débil, pero vos misma te estás autocatalogando, soy la débil. Sí, yo nada más dije que no podía levantar dos pesas de 20 kilos porque estaba cansada, sinceramente fue eso que dije, no puedo. Después, ahí me golpeé en el borde y ahí dije, no puedo porque me había matado. Perdón, quiero decir que no se puede votar más, nada más. Pero a ver. Se cortó la línea, no hay más tiempo para votar, perdón, justo me agarró en este momento, pero no hay más tiempo para votar, listo. Vos dijiste, no puedo levantarla, quería levantarla del piso, pero sí pudiste levantarla, cargarla y pasársela a una compañera como fue que dijo Tito en ese momento. No lo viste, lo vio Tito. Bueno, Tito es el que manda el entrenamiento. Tito es el número uno, acá, sí. Obvio. Sí, ¿quién quiere hablar? Yo creo que es más que nada una cuestión de actitud, porque la primera semana, estamos en las primeras semanas y no nos conocemos quién puede y quién no. Y si yo vengo, soy nuevo, no conozco a nadie, digo, no, la verdad que yo no puedo. Y te vamos a tomar como que con lo que decís. Si venís con actitud de decir, puedo, ahora y después no podés, pero venís con actitud y ya te tomamos con lo que sale de tu boca. Creo que las primeras impresiones son lo que cuentan. Por eso, por ahí, quedás como la más débil. Es una cuestión de lo que decís y la actitud que tomás ante una dificultad. Solo eso. O sea, no es que seas la más débil. De hecho, en el Pregunta Revalosa, la otra vez, jugaste re bien. A ver, yo quiero, con esto que están hablando, de esto de la actitud, esto de que son las primeras semanas, que es una realidad, es la primera semana, hay participantes que les cuesta un poquito más adaptarse, otros un poco menos. Estamos hablando, además, de la más joven del certamen y Bianca pasó por una situación similar. Digamos, Bianca entró en la cuarta generación. ¿Cómo fueron las primeras semanas de Bianca? Porque tiene, Bianca tiene la misma edad de azul, ¿sí? Porque por ahí si se plantea una cuestión de edad, uno dice, sí, le cuesta más azul por la edad. Bianca tiene la misma edad. Ahora, volvamos un poco el tiempo atrás, ¿sí? En la cuarta generación, ¿cómo fue el comienzo de Bianca? No, y al principio, capaz me ponían bastante con Flor y Pau y perdía muchísimo por una cuestión de lógica, que era nueva y ella ya tenía mucha cancha, pero igualmente nunca dejé de insistir. Yo, cuando me pongo un objetivo, jamás digo que no. Y nada, quizás es lo que ahora me está empezando a dar resultados. Toda la temporada pasada perdí muchísimo, y más cuando recién empecé. Y creo que tenés que decir que podés, primero que nada, para poder después ponerlo en práctica, nada más. Bueno, queda claro, acá todos están planteando que es simplemente una cuestión de actitud, digamos, todos tienen capacidad para lograr todo, todos pueden autosuperarse. Así que lo que se plantea acá es una cuestión de actitud, ¿sí? Ya charló un poco el equipo verde. Si, Laurita, brevemente querés decir algo. Simplemente, yo cuando entré en televisión, también tenía la edad de ella, y estaba sola. Mira, y acá lo lindo, también me tocó ser la más joven, pero lo lindo es que estás rodeado de un equipo. Y creo que lo fundamental de eso es apoyarte, que si nosotros te decimos dale, 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 es para que vos crezcas. Y está bueno, o sea, tomalo como positivo, que estás rodeado de un montón de gente que te quiera alentar a que lo hagas. No te sientas la más débil de un grupo, es eso. Muy bien, perfecto. Cerró la capitana del equipo verde, redondeó esta situación, pero seguimos ahora, porque está preparado para seguir jugando, Fiorito. Pero claro que sí, aquí estoy. Jefe, ¿cómo está el día? Uno por cero, va ganando el equipo verde. Uno por cero, va ganando el equipo verde. Y ahora se viene un desafío que es terrible. Es el desafío de los trapecios, pero que se va a hacer todo el equipo. Son 10 que van a tener que pasar. Campana, 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 campana. Acá lo tengo, Cristian, quiere preguntar algo. Lo que van a ver hoy, ahora, no se vio ningún combate de todo el mundo, te lo aseguro. Perfecto, lo anotamos, anoten nuestros amigos de combate de Ecuador, donde estuvo Laurita. Vamos a ver ya, quiero que me cuente de eso, me contó que la pasó espectacular. Se viene esto, pero antes jefe, ¿la acrobacia tiene ganador o no? Sí señor, tiene ganador y el equipo ganador la ganó por el 58% de los votos del público. Número 58, ¿me lo va a decir ya o tengo que esperar? Ya mismo, el ganador del combate acrobático es el equipo verde. Punto para el equipo verde, que de este modo es como está en este momento. Dos por cero va ganando el equipo verde. Dos por cero se puso el equipo verde, que ya ganó un día. Y tiene match point, sí señor. Mirá vos, obligado a ganar el desafío de los trapecios del equipo rojo. Y dijo Cristian, prepárense a ver algo que lo vas a sorprender. Tiró primilla a Cristian, ¿eh? Son diez que tienen que pasar, ¿verdad jefe? Sí señor. Esto es combate. Combate. Tienen que soltar el primer trapecio para que pueda pasar el segundo. Ya pasó Okiato. Ahora está pasando John. Y ahora, ahí va uno de los Nayar, pegado su hermano. Ahí viene Rama. Por ahora bien, Tito. No entendí la estrategia. Pensé que iban a ir unos a los trapecios rojos, pasar, y otros por los verdes. No, por ahora es normal. Vamos a ver. A ver si guardan alguna sorpresa para el final. A ver. Ahí va Francesca. Pero vienen bien. Vienen bien. Y después está Francesca, se le escapó el trapecio. Ahí está. Y ya puede salir Estefanía. Ya puede salir Efa. Y ahí sale. Ahí lucha. Tiene que ganar el equipo de Fosilisi. Ahí viene. Uno en uno. Estoy sorprendiendo. Bien, Francesca. Se supera. Llegó. Campana. Y ahí va Estefanía, que va por la mitad. Y ahí va Payo, que va muy tranquilo. Y ya está Pitu. Y ahora viene Nicole. Mirá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Conconchito. A Conconchito. A Conconchito. Y de atrás, Cristian Los Columpia. Y al agua. Se fueron al agua los dos. Pitu y Nicole. Tienen un máximo de tres posibilidades para pasar. Claro, tienen tres posibilidades cada uno. Entiendo lo que quieren hacer. Claro, es que la semana pasada en este juego, Nicole cayó y entonces por eso no pudieron pasar todos. A ver, ¿a qué van a intentar ahora? Ahí se sube arriba de Payo. Payo tiene experiencia en llevar gente. A ver qué tal le va. Cristian lo va llevando de atrás. A ver qué tal le va a llevar gente encima, Payo. A ver qué parece. Bien. Mirá que bien, Payo. Mirá lo de Payo, es increíble. Es increíble. Es épico lo que está haciendo Payo. Llegan. Muy bien, con cuidado. Mirá, la sostienen entre los dos. Muy bien. Entre los dos. ¿Qué pasó? Llega, llega, llegado. Muy bien. Llega. Muy bien. Muy bien. Y mira, Pitu va volando. Y mirá, Pitu va en el aire. Es el último que tiene que llegar. Y va, va en círculo. Llega. Ahí le falló el último. Viene en círculos. Tira la pierna. Ahí está. Llega el último, el trofe del trapecio. Y... ¡Campado! Épico. Sí. Venga, por favor. La primicia de Cristian Hugo estuvo muy buena. Quiero una sola pregunta, Payo. ¿A quién se le ocurrió esta locura? Y se nos había ocurrido entre Pitu y a mí hacer esto. Dijimos, vamos a probar. A Pitu lo había salido. Y nada, justo mala suerte que se cayó. Por suerte me pude trabar bien. Bueno, genial. Jefe, hay que ver si esto vale, no vale. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé bien. No, sí se vale porque nos dijeron que mientras liberemos el primer tapecio se podía hacer. Al jefe le voy a preguntar de todo modo, pero muchas gracias, Nicole. Jefe, ¿vale o no vale? Sí, señor. Vale dos minutos catorce para el equipo rojo. Que lo que no está prohibido, está permitido. Correcto. Estuvo bien el equipo rojo. Muy buena la Picardía. Se llama pensamiento lateral. Cuando terminen de ver la tele, pongan en internet pensamiento lateral. Es un problema que no lo pueden solucionar. De la manera obvia, pensar una vía alternativa de solución. Pensamiento lateral. Muchas gracias. Ahí viene el equipo verde. ¿Cómo crezco a su lado? Ah, sí. Y yo de ancho. Siempre todo lo digo, aprendo algo con usted. Si el verde gana, Tito. Sí, contame. Gana un día más. Sí. Y el rojo tendrá que nominar. El verde tiene su destino en sus manos. ¿Cuánto tiempo hizo el rojo, jefe? Dos minutos catorce segundos. Esto es combate. Tiene que hacer menos de eso. Ahí viene Fede a verlo con nosotros. Y arranca azul. La estrategia del verde fue que azul vaya primero. Que vaya a primera con los trapecios sin movimiento para que no se le complique. Claro, para que sea más fácil. Se lo encuentra estático. Y atrás viene Andrea. Y atrás... ¡Ah! En el último. En el último. En el último. En el último. Ahí Laurita le está alcanzando para que se seque las manos. Tiene todavía dos chances más. Tiene dos chances más. Ya no va a tener los trapecios estáticos. Que Andrea fue atendida por el médico y tenía un golpe en la mano. En la palma de la mano tenía un dolor rojo. La primera campana es para Andrea. Y ahí viene Mica. Ahí viene la campeona. Ahí. Campana. Y ya está Cacha. Todavía acercándose. Viene bien. Viene bien el equipo verde. Sin contratiempos. Campana para Cacha. Y ahora campana para Bianca. Y ahí viene Tute. A ver qué tal le va a Tute. Se acerca. Y ahí está Azul intentándolo de nuevo. Acá Azul tiene que estar concentrada. Hay que usar en pasar nada más. Hay que pensar en pasar. Concentración. Avanza Azul. Viene bien. Viene bien. Le falta uno. Acá se cayó en la mesa anterior. A ver si ahora llega. Llegó. Se le complicó. Llegó. 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 Y ahora van los muchachos. Ahí va Matt. Hay match point para el verde. Si cruzan menos de 2.14. Nomina el rojo. Y ahora queda. Queda Bruno. Uno por medio. Bruno va volando. Quiere ir por lasaña Bruno. A ver. Quiere darle el día a su equipo. Quiere mostrar. Porque es el último campeón. Tanta, ponteja a Iván Guazata Molina. Y se deja el equipo verde. Que gana un nuevo día. Se deja el equipo verde. Y como alguna vez dijimos, con los triunfos. Mira, 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 mira. Al agua toda. Se deja en el agua. Sí. Se deja en el agua. No quiero, chico, no se lo pime tampoco. Solo que se festejan. ¿Qué pasa? No, lo lindo que no ganamos, pero dimos una demostración de lo que es laburar en equipo. Pero claro que sí, bueno lo del punto del rojo. Venga, Azul, venga. ¿Estás contenta? Lograste pasar. Con los triunfos muchas veces todos los problemas van a desaparecer. Bueno, a disfrutar con su equipo. Muchas gracias, Fede, que se mejore. ¿Qué hago? Fue un punto épico. Lo vi de ahí, estaba presente. Estuvo de todo. No faltó absolutamente nada. Lo dijo Tito. Estuvieron creativos. Muchas gracias, Héctor. Pensamiento lateral. Es la palabra que se van a quedar hoy de combate. Es clave. Es clave. Cuando vos no podés, tenés un problema y la solución obvia no sale. Bueno, por ahí hay que dejar de intentar esa y ir por el costado. Nunca se sabe por dónde sale la bala. Amigos, ha sido un programa hermoso. ¿Cómo está, jefe? Esto, el verde ganó el día. Sí, señor. Obviamente no hacemos a tiempo hoy. Mañana arrancaremos con un nominado del equipo rojo. Tal vez mañana tengamos doble nominación. Si nos recordemos que mañana no puede quedar inmunizada Nicole. Nicole. No, señor. Exactamente. Ya el equipo rojo la tiene a Francesca nominada, pero como tuvo dos inmunidades seguidas, Nicole mañana no podrá ser inmunizada. Así que ya habrá un cambio mañana. A las 5 de la tarde empieza el programa y nos llegamos. ¿Quién es el nuevo nominado? ¿Cuánto? Esto es Combate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!